Hola, buenas tardes, mi nombre es Aurelio González, estamos aquí en la Universidad de La Habana. Hemos venido porque queríamos averiguar cómo es el procedimiento para el ingreso de los estudiantes al curso de enseñanza libre. Antes se llamaba curso de enseñanza dirigida, pero en sí era un curso libre. Tú tenías que matricular, tenías que comprar los libros, tenías que estudiar solo y luego venías y te presentabas a los exámenes los fines de semana. Ahora hemos conocido que hace dos cursos aproximadamente esta metodología ha cambiado y se está haciendo una prueba de ingreso de matemática, español y historia para poder acceder a los cursos de la enseñanza libre. Igualmente me comunicaron que había que esperar, por ejemplo en la carrera de contabilidad, si bajaban cuotas para estudiar la enseñanza libre en la materia de contabilidad. Yo soy de la opinión que esto no es producente, es decir, es más bien contrario al interés que puedan tener muchas personas de hacer su carrera de estudio, de enseñanza libre, de la manera que se hacía anteriormente. Esto ayuda a que muchas más personas puedan matricular y muchas más personas puedan graduarse como estudiantes universitarios. Me parece que no debe estar bien analizado cuando el procedimiento anterior se estuvo llevando por más de 20, 25, 30 años. Este procedimiento desde hace dos años yo creo que debe ser revisado, que tener que hacer prueba de ingreso para estudiar libremente no es correcto, igual que no es correcto, que se hagan cuotas de matrícula para algunas carreras, porque esto limitaría igual la cantidad de estudiantes. No sé cuál puede ser el propósito que tiene esta manera de limitar la entrada a la Universidad de La Habana cuando en nuestro país se dice que la enseñanza es libre, es gratuita y lo que queremos son estudiantes con nivel universitario. Somos un caso específico que queremos estudiar en la universidad y no podemos porque existe este obstáculo que se ha presentado ahora y que viene haciéndose durante los cursos. Esperemos que en algún momento esto sea revisado y que se vuelva al método anterior que en definitiva no produce más gasto a la universidad, no le produce más gasto a la enseñanza, no le produce más gasto al Ministerio de Educación Superior, ya que es un sistema de enseñanza libre y que corre por cuenta del propio estudiante al tener que comprar sus libros, al tener que correr con su propio asesoramiento y estudio. Muchas gracias y esperamos que sirva para algo este comentario. Gracias.